qué tal mi gente cómo están feliz día y hoy venimos con una pequeña comparación en el dyno ver qué vale la pena ver qué funciona tenemos un carro un honda con un k20 con bastantes chécheres y el carro ya yo lo tuñé fue tuñado con gasolina de calle más un octan booster que vamos a hacer vamos a verificar los caballos verificar que lo marque hoy aquí en el dinamómetro y luego vamos a sacarle la gasolina de calle vamos a echarle ms 109 ya yo le he probado me ha funcionado pienso que va bastante bien recuerden que con eso fue lo que hicimos para el gtr de colombia y tuvo buenos caballos pero en carro en ea lo he probado con unos subarus pero nunca con un honda entonces vamos a probarlo con este motor de honda de lo más popular ms 109 versus gasolina de calle como tan booster y si quieren verlo quédate en este vídeo para que lo veas yo soy el chamo tuning y esto es túnel garantizó bueno señores vamos a empezar dándole un pase el carro está tuneado está tuneado por mí voy a darle un pase está ahorita bastante fresco y debería dar buenos caballos igual le voy a dar dos tres pases a ver qué tal y vamos a ver cuánto está marcando ahorita mismo con la gasolina de calle que ya tiene el octan y vamos y y y y y y y y ¡Gracias! 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 El medidor de combustible tiene más de un cuarto más o menos por ahí Vamos a tener que aflojar alguna línea y prender la bomba de gasolina para sacar y drenar lo más que se puede No! No huele No huele, no huele dinero Bueno señores, ya le pusimos el MS-109, ya lo purgamos, ya vimos que ya salió el olor por allá adelante ya, un olor muy particular y vamos a empezar a tunear. Ok señores, no noté gran diferencia en verdad, ni en caballos, ni en, no se me puso Rich, ni Link la gasolina, no le moví timing y los caballos fueron prácticamente iguales. Vamos ahora a empezar a ajustar, a subirle un poco más de grado de timing y vamos a ver qué tal. Bueno señores, aprovecha si estás interesado en los cursos de tuning, tenemos los cursos a 50% de descuento por el Día del Trabajador, del 1 de mayo al 8 de mayo, 50% de descuento, aprovechalo ya. Link en la descripción, en la página web tunergaraghtv.com ¡Gracias! 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 El cuello se va a poner feo. No, 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 no. A ver, a ver, ¿qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. 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 tengan demasiado alcohol porque le echan etanol o m1 m5 un carro de calle y créanme que les va a fallar y va a ser un desastre de este tipo de gasolinas o el octan booster se lo echan a veces como pasó en venezuela que me contaron muchos amigos que no conseguían gasolina de la que se vendía ya 95 tan o sino 87 algo así y los carros le hacían no que le predetonaban etcétera y usaban estos tan booster para tratar de subir un poquito la gasolina o mezclaban gasolina de carrera vipi con esta gasolina para poder elevar un poco el octanaje y que no les genere no vaya dato perturbador a el señor hans kuiper le pasó que él cambió la admisión de su ondita y le empezó a hacer no porque no había ajustado entonces él vino y le echó un octan booster y ya con eso bajo la predetonación el carro se comportó distinto mejoró la temperatura en la combustión y le ayudó para por lo menos andar tranquilamente hasta que ya hiciera el retuning para ese tipo de cosas si te puede servir un octan booster o mezclar con una gasolina de carrera y bueno señores si te ha gustado el vídeo si te pareció interesante si aprendiste algo recuerda dejame un like comenta comparte y vemos y más adelante hacemos más contenido así desmitiendo mitos haciendo pruebas probando testeando productos no lo sé déjame en los comentarios y vemos más adelante lo hacemos yo soy el chamo tuning y esto es tuner y